Vivimos en un vecindario cósmico peligroso. En 1992, las fuerzas de María de Júpiter rompieron el cometa Schumacher-Levy 9 en más de 20 fragmentos. En 1994, estos colisionaron uno tras otro en la atmósfera de Júpiter. En noviembre de 2005, astrónomos observaron un meteorito impactar en una planicie de lava oscura de la Luna, causando la formación de un nuevo cráter. Su abundancia en la superficie lunar indica que tales impactos han ocurrido muchas veces en la larga historia de la Luna. La Tierra también ha sufrido impactos dramáticos, pero el movimiento de los continentes y la formación de montañas han borrado la mayoría de los registros de su pasado. Para intentar la violenta historia de la Tierra, hemos seleccionado cuatro escenarios durante cuatro diferentes épocas. Son lugares donde permanece la evidencia de tragedia y muerte. Hace 65 millones de años, la Tierra era un mundo mucho más cálido, no existían capas de hielo, el nivel del mar era más alto y la mayor parte del planeta era confortable para la vida. Hace 130 millones de años, el Atlántico se había cerrado, Sudamérica y África estaban unidos y en la Antártida no había hielo. Hace 150 millones de años, Sudamérica, África y la Antártida estaban juntas y los dinosaurios rondaban desde el Ártico hasta la Antártida. Hace 210 millones de años, todos los continentes formaban parte del único gran supercontinente llamado Pangea. Los primeros dinosaurios aparecieron en Pangea en el periodo Triásico. Algunos eran feroces, vívedos carnívoros que posiblemente cazaban en manadas. Los dinosaurios más grandes prosperaron en el clima del periodo Jurásico Tardío. En el periodo Cretácico temprano, los dinosaurios con plumas y huesos huecos y ligeros compartieron el planeta con sus primos emplumados, las aves. Hacia fines del Cretácico, algunos dinosaurios desarrollaron cabezas óseas, mientras que otros desarrollaron brazos especializados. A excepción de las aves, todos estos bien adaptados y exitosos dinosaurios desaparecieron. Y en su desaparición, encontramos pistas sobre nuestro propio futuro. El Proyecto de Inmersión Tierra presenta La profecía de los dinosaurios Triásico Tardío, Ghost Ranch, Nuevo México Muerte de una colonia Ghost Ranch, Nuevo México, esconde uno de los cementerios de dinosaurios más antiguos y mejor conservados del mundo, enterrado bajo capas de arena y fango convertido en piedra. Capas de diversos colores muestran diferentes tipos de erosión y rocas con los estratos de roca más recientes descansando sobre las capas más antiguas que demuestran que esta área tuvo ciclo de inclementes, sequías e inundaciones. Para descubrir este cementerio debemos excavar, penetrar a donde la naturaleza ha expuesto roca de sedimento rojo oscuro, una tumba del desierto de 210 millones de años de antigüedad. Esta conserva uno de los más antiguos dinosaurios conocidos en Norteamérica, un carnívoro llamado Colophysis. Esta capa de rocas ha proporcionado más de mil fósiles individuales, casi todos colophysis. Por alguna razón, estos dinosaurios se reunieron tal vez en busca de agua y luego murieron juntos. El análisis del laboratorio de las losas revela que el colophysis era del tamaño de un perro grande, un depredador rápido y mortal, con poderosas patas traseras y un cuerpo largo y delgado. El cráneo largo y estrecho alojaba una boca llena de filosos y aserrados dientes y una mandíbula inferior de doble bisagra para cortar sus presas. Se comía casi todo lo que podía atrapar, incluso a otros colophysis. La disposición de estos fósiles y la roca sedimentaria arenosa alrededor de ellos sugiere que se apilaron como troncos en un río. Sin embargo, el arco extremo de sus espinas dorsales y cuellos demuestra que sus cuerpos se secaron después de muertos, pero antes de ser sepultados por el agua. A partir de estas losas, nos podemos imaginar a un grupo de colophysis buscando agua o comida, para luego ser atrapados por una devastadora inundación. La evidencia actual solo sugiere la causa de la muerte. Pueden haberse ahogado en una inundación repentina o muerto de sed al convertirse el terreno en desierto. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! Jurásico Tardío, Monumento Nacional del Dinosaurio, Utah Muerte de un ecosistema El río verde serpentea a través del noreste de Utah. Hace 150 millones de años, un río ondulado similar sepultó miles de huesos de dinosaurio en arena y grava. Hoy esta arenisca enterrada forma una pared del Monumento Nacional del Dinosaurio, anteriormente conocida como la Gantera de Carnegie. Dentro de ella hay más de 1.600 huesos de dinosaurio. En ningún otro lugar de la Tierra pueden estar en el preciso lugar donde los dinosaurios vivieron alguna vez y ver tanto de sus huesos todavía en su lugar de reposo final. Los huesos muestran cómo se veían los dinosaurios, y las huellas nos dicen cómo se comportaban. Atraídos por lagos poco profundos y ondulados arroyos, enormes dinosaurios dejaron huellas que se secaron y endurecieron en lodo de polvo fino. Más tarde, el agua depositó sedimentos sobre las huellas, protegiéndolas y preservándolas. Un sauropos de más de 10 toneladas dejó estas huellas. Este dinosaurio caminaba en cuatro enormes patas, cada una haciendo una profunda huella en el lodo. Un sauropos de más de 10 toneladas dejó esta huellas. Un sauropos de más de 10 toneladas dejó esta huellas. Un sauropos de más de 10 toneladas dejó esta huellas. Al paso del tiempo, el mar inundó este valle, cerrando un capítulo en la historia de los dinosaurios. Cretácico temprano, Liaoning, China. Muerte de una comunidad. Situado en el noreste de China, Liaoning es famoso por su agricultura y fábricas, y por algunos de los más importantes yacimientos de fósiles del mundo. Dos paredes verticales definen este famoso sitio de excavación. Una gran estructura de metal y vidrio se ha construido para preservar una sección de esta histórica cantera y para mostrar los fósiles tal y como fueron descubiertos. En la pared de cantera, las capas oscuras representan ceniza volcánica depositada entre otros sedimentos. Estas rocas se denominan pizarra de papel, ya que cada capa es tan delgada como una hoja. Algunos de los ejemplares más espectaculares fueron aplastados por la ceniza. En lugar de exhibir estos dinosaurios, tenemos que imaginar cómo se verían si pudieran arrastrarse, nadar o volar. Todo tipo de animales y plantas se han encontrado aquí. Peces, hojas e insectos son los más comunes, pero también aquí prosperaron mamíferos, ranas, lagartos y tortugas. Esta cantera es muy famosa por aves y dinosaurios emplumados que no volaban. Más de una decena de verdaderas aves han sido identificadas. Algunos de los dinosaurios no voladores tienen plumas que se parecen a las de las aves modernas. La ceniza aún conserva las largas e intrincadas plumas de la cola de este Confucio Sornis. Estas impresiones fósiles muestran la forma de cada pluma, pero no su color. El Museo de Paleontología de Liaoning exhibe modelos que muestran dinosaurios emplumados con la coloración de las aves modernas. Estos modelos también demuestran que las plumas apropiadas para volar evolucionaron mucho antes de que los dinosaurios emplumados emprendieran el vuelo. Haciendo uso de la riqueza y detalle de estas huellas fósiles, el Museo Americano de Historia Natural ha reproducido el bosque de Liaoning. Esta es la costa pantanosa de un lago gigante. Aves primitivas vuelan en lo alto, mientras que otros dinosaurios emplumados trepan a los árboles. A la distancia ruge un volcán. El Sinornitosaurus busca alimento en el suelo del bosque. Este es un pariente pequeño del Aliosaurus con plumas reales en sus patas delanteras y traseras. Las plumas probablemente mantenerían abrigado a este dinosaurio. El Microractor Gui es un dinosaurio muy parecido a un pájaro que también tiene plumas en las cuatro extremidades. Posiblemente planeaba de un árbol a otro como una ardilla voladora. Cerca del volcán está el nido de un Confuciosornis, que es el ave más común que se encuentra en Liaoning. Podría haber puesto huevos en un nido similar al de las aves modernas y protegerlo de los depredadores. Las aves como los Confuciosornis evolucionaron a partir de un dinosaurio emplumado millones de años antes de esta escena. Los fósiles muestran que las aves y otros dinosaurios emplumados como este Graciliraptor vivieron al mismo tiempo y que habrían interactuado en su búsqueda de alimentos a la sombra de un gran volcán. Aunque estos dinosaurios voladores y no voladores eran depredador y presa, su verdadero enemigo se alzaba en la lejanía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cretácico tardío Bedlands, Dakota del Norte Muerte de todos los dinosaurios Hace 65 millones de años, un evento catastrófico puede haber causado la desaparición de todos los dinosaurios en un parpadeo de tiempo geológico. En la región de Bedlands, al sudeste de Dakota del Norte, los científicos han encontrado un sitio con un registro fósil continuo de la época en que los dinosaurios desaparecieron. Una misteriosa capa anaranjada de los estratos de roca forma un límite. La roca sedimentaria bajo de ella, formada por depósitos de arcilla y lodo, contiene los huesos de muchos dinosaurios. En esta capa hay pequeñas esferas de cristal que pueden haber caído a través de la atmósfera. Un microscopio muestra fragmentos de cuarzo impactado por una explosión. Esta capa es rica en iridio, tal vez proveniente de un volcán o quizá del espacio exterior. Por encima de ella, todos los dinosaurios no voladores han desaparecido. El Museo Pioneer Trails Regional de Baumann, Dakota del Norte, alberga miles de fósiles por encima y por debajo de esta capa de color naranja. Estas hojas son de plantas que consumían los dinosaurios. Por encima de la capa de color naranja, estas plantas han desaparecido. Han sido reemplazadas por nuevas plantas adaptadas al nuevo entorno. Mientras que los dinosaurios desaparecían, esta tortuga acuática prosperó. Un molde de yeso blanco preserva su frágil caparazón. Las tortugas tan grandes como pequeños dinosaurios sobrevivieron, tal vez por sus hábitos solitarios o su dieta de carroña. A diferencia de la tortuga, el Triceratops murió. Hoy podemos ver la corona y un cuerno de este sobresaliendo de la capa de roca. Tal vez el cráneo completo todavía está enterrado en la ladera. En el laboratorio, los curadores restauran una corona y un cuerno de este. Estos fósiles son de un Triceratops, encontrado muy cerca de la capa de color naranja. Cada pieza debe ser colocada cuidadosamente para determinar el tamaño y condición del último dinosaurio de Dakota del Norte. Los pequeños fósiles de muchos dinosaurios muestran el comportamiento de los individuos y la salud de una comunidad. Este estiércol de dinosaurio contiene los restos de la última comida de un Tiranosaurio Rex e incluyen un diente de T-Rex. Quizá este dinosaurio se tragó su propio diente o se estaba comiendo a otro T-Rex antes de morir. Los dientes revelan mucho acerca de ellos. Las marcas en el borde exterior de esta costilla fueron causadas por los dientes de otro T-Rex. Evidencia adicional de que estos se comían unos a otros. La mayoría de los dientes sueltos que se encuentran aquí son de miembros jóvenes en lugar de adultos, lo cual indica una saludable población de Tiranosaurio Rex con muchos dinosaurios jóvenes. Estos fósiles muestran cómo era la vida antes de que la misteriosa capa de color naranja cayera del cielo hace 65 millones de años. Al sur de las Dakotas, un asteroide de 10 kilómetros de diámetro aceleraba hacia la Tierra. Su paso a través de la atmósfera creó temperaturas más calientes que en la superficie del Sol. Hizo impacto en un mar poco profundo con rocas ricas en azufre, provocando un ayuno de ácido sulfúrico lo suficiente como para quemar la piel. Debido al bajo ángulo de impacto, gran parte de los escombros se esparcieron hacia Norteamérica. Los niveles de oxígeno eran 10% más altos que en la actualidad, lo cual facilitó los incendios en todo el continente. En Bedlands, una pared de oscuridad llegó desde el sur, llenando todo el cielo. Pronto una lluvia de rocas ardientes prendió fuego a los bosques. El hollín y la ceniza flotante podrían haber bloqueado el Sol durante meses, posiblemente años. La precipitación contenía esferas de cristal, cuarzo impactado y escombro rico en iridio. Todo se depositó como una capa de color naranja. Hasta el 70% de todas las especies, incluyendo a los dinosaurios no voladores, murieron, dejando solo sus huesos como advertencia. Esperanza para la humanidad Los desastres nos desafían hoy, pero tenemos mejores ojos para estar alertas y más opciones de acción. Allá en lo alto, los satélites de la NASA y la NOAA observan la Tierra, vigilando las tormentas, inundaciones y erupciones volcánicas. Podemos ver retroceder las capas de hielo, la desaparición de bosques e incremento en sus climas y los cambios en las corrientes oceánicas y terrestres. Medimos los niveles atmosféricos de gases de efecto invernadero. Hacemos seguimiento de los incendios forestales, erupciones volcánicas y tsunamis. Podemos rastrear los huracanes desde que son tormentas tropicales hasta que tocan la Tierra. Cada año sabemos más acerca de la condición de nuestro mundo y estamos más preparados para sobrevivir. Mientras que los satélites observan la Tierra, los astrónomos observan el espacio buscando asteroides. En 2004, identificaron uno cercano a la Tierra llamado Apophis, una gigantesca roca tan ancha como tres campos de fútbol. El 13 de abril de 2029, Apophis se acercará dentro de tres diámetros terrestres de nuestro planeta, dentro de la órbita de los satélites más altos. Un asteroide así de grande se acerca a la Tierra solo una vez cada 1.500 años. En 2036, Apophis tiene probabilidad de 1 en 5.000 de impactar la Tierra. Los científicos están proponiendo una nave espacial llamada Remolcador de Gravedad para desviar a Apophis lo suficiente para que no toque nuestro planeta. Esta difícil misión deberá atraer el asteroide giratorio y desviarlo muy lentamente de nuestro camino. Con su muerte, los dinosaurios nos han dejado una clara advertencia. Debemos entender y predecir los cambios que ocurren en nuestro planeta y protegernos contra las amenazas provenientes del espacio. Somos responsables de nuestra propia supervivencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!